Qué aburrido. Oye, ¿por qué no compramos cosas del 14 de febrero? Tenemos cojines, unos ositos. Coge uno, no quiero ningún peluche. Camina. Ok. ¿Y qué te parecen unas tazas? Sí. No, 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 una taza no quiero. ¿Y qué tal si te compro ese? No, no quiero ninguno. Yo quiero uno que tenga con chocolate. ¿Chocolate? Me encanta el chocolate. A mí también. Y este es para San Valentín. Mira, encontré una canasta para el 14 de febrero.